Niurka Marcos se le vuelve a ir con todo a Ninel Conde El escándalo está a la orden del día y si hay alguien que ha sabido acaparar todos los titulares de la prensa es sin duda alguna la vedette de origen cubano y es que una vez más causó tremenda polémica al expresar su opinión sobre algunos temas que hoy son noticia en el mundo del espectáculo como era de esperarse Ninel Conde no se salvó de esa lengua y así la llamó al ser cuestionada sobre las críticas que recibió la mexicana luego de que en las redes sociales apareciera un video donde se podía apreciar como su rostro estaba bastante inflamado Definitivamente, los dimes y diretes entre Niurka Marcos y la originaria de Toluca jamás llegarán a su fin ya que una vez más la mujer escándalo le dio con todo para después aconsejarle que no se realizara más tratamientos en el rostro No, ya era tan bella Es competencia para ella Muy a su estilo, la mamá de Emilio Osorio dejó ver que el bombón está modificando tanto su rostro que ahora se ve fea y por si fuera poco lo celebró pues así ella será la única mujer bonita en el medio Ay, qué bueno, para que yo quede de bella nada más ¿Qué tal? Lo que sí merece un aplauso es que a pesar de haber tenido tres hijos y 53 años de edad Marcos se ha conservado y así externalizó su orgullo al respecto ya que asegura tener un rostro perfecto y sin haber recurrido al bisturí Sí, yo tengo 53 años con 35 años de edad En otros temas, la también modelo opinó sobre la situación del actor venezolano Fernando Carrillo quien se ha visto en El ojo del huracán luego de que una revista publicara un artículo asegurando que éste había participado en un trío amoroso con una mujer transgénero y para sorpresa de muchos, así reaccionó Pero ella no ama ni a un hombre ni a una mujer ama a las personas, a los seres humanos Pero esto no fue todo ya que la residente del país azteca le dijo de todo a Sara Sosa la hija menor de José José pues al parecer pretende celebrar el cumpleaños del príncipe de la canción el próximo 17 de febrero Cabe mencionar que Nurka grabó junto al cantante Osmir Garay el video del tema Tú eres el amor de mi vida en Miami donde encendió a los medios de comunicación luego de que saliera a la luz varias escenas candentes en ese sentido la también actriz narró cómo fue su experiencia al trabajar con el intérprete y externalizó su admiración hacia él y celebró haber participado en este proyecto fue fácil es un gran cantante un gran compositor pero además vive la música vive sus interpretaciones ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas que vean los niños a todos los videos activa la campanita activa la campanita en esta campanita Gracias.